El Zar Esta historia habla de un sastre, un zar y su oso. Un día, el zar descubrió que uno de los botones de su chaqueta preferida se había caído. El zar era caprichoso, autoritario y cruel. Cruel como todos los que se enmarañan por demasiado tiempo en el poder. Así que, furioso por la ausencia del botón, mandó a buscar a su sastre y ordenó que a la mañana siguiente fuera decapitado por el hacha del verdugo. Nadie contradecía al emperador de todas las rusias, así que la guardia fue hasta la casa del sastre y arrancándolo de entre los brazos de su familia, lo llevó a la mazmorra del palacio para esperar allí su muerte. Cuando cayó el sol, un guardia cárcel le llevó al sastre la última cena. El sastre revolvió el plato de comida con la cuchara y mirando al guardia cárcel, dijo, pobre del zar. El guardia cárcel no pudo evitar reírse, pobre del zar, dijo, pobre de ti, tu cabeza quedará separada de tu cuerpo unos cuantos metros mañana a la mañana. Si lo sé, pero mañana en la mañana, el zar perderá mucho más que un sastre. El zar perderá la posibilidad de que su oso, la cosa que más quiere en el mundo, su propio oso, aprenda a hablar. —¿Tú sabes enseñarle a hablar a los osos? —preguntó el guardia cárcel sorprendido. —Un viejo secreto familiar —dijo el sastre. Deseoso de ganarse los favores del zar, el pobre guardia corrió a contarle al soberano su descubrimiento. El zar sabía enseñar a hablar a los osos. El zar se sintió encantado, mandó rápidamente a buscar al sastre y le ordenó, enséñale a mi oso a hablar nuestro lenguaje. —Majestad —dijo el sastre—, mucho me gustaría complaceros, pero la verdad es que enseñar a hablar a un oso es una ardua tarea y lleva tiempo. Y lamentablemente, tiempo es lo que menos tengo. El zar hizo un silencio y preguntó, ¿cuánto tiempo llevaría el aprendizaje? —Bueno, depende de la inteligencia del oso —dijo el sastre. —El oso es muy inteligente —interrumpió el zar—, de hecho, es el oso más inteligente de todos los osos de Rusia. —Bueno —musitó el sastre—, si el oso es inteligente, si siente deseos de aprender, yo creo que el aprendizaje duraría, duraría no menos de dos años. El zar pensó un momento y luego ordenó. —Bien, tu pena será suspendida por dos años. Mientras tanto, tú entrenarás al oso. —Mañana empezarás. —Alteza —dijo el sastre—, si tú mandas al verdugo a ocuparse de mi cabeza, mañana estaré muerto, y mi familia se las ingeniará para poder sobrevivir. Pero si me conmutas la pena, yo tendré que dedicarle el tiempo a trabajar. No podré dedicarme a tu oso. Debo mantener a mi familia. Ese no es problema, dejo el sastre. A partir de hoy, durante dos años, tú y tu familia estarán bajo la protección real. Serán vestidos, alimentados y educados con el dinero de la corte, y nada que necesiten o deseen les será negado. —Pero eso sí, si dentro de dos años el oso no habla, te arrepentirás de haber pensado en esta propuesta. Rogarás haber sido muerto por el verdugo. ¿Entiendes, verdad? —Sí, Alteza. —Bien. —¡Guardias! —gritó el zar—, que lleven al sastre a su casa en el carruaje de la corte. Denle dos bolsas de oro, comida y regalos para su niño. ¡Ya! ¡Fuera! El sastre, en reverencia y caminando hacia atrás, comenzó a retirarse mientras musitaba agradecimientos. —No olvides, dijo el zar, apuntándolo con el dedo a la frente, si en dos años el oso no habla, Alteza. Cuando todos en la casa del sastre lloraban por la pérdida del padre de familia, el hombre pequeño apareció en la casa, en el carruaje del zar, sonriente, eufórico y con regalos para todos. La esposa del sastre no cabía en su asombro. Su marido, que pocas horas antes había sido llevado al cadalso, volvía ahora exitoso, acaudalado y exultante. Cuando estuvieron a solas, el hombre le contó los hechos. —¿Estás loco? —chilló la mujer. —¿Enseñar a hablar al oso del zar? —¡Tú, que ni siquiera has visto un oso de cerca! —¿Estás loco? —¿Enseñar a hablar al oso? —¿Loco? —¿Estás loco? —¡Calma, mujer, calma! —le dijo el sastre. —Mira, me iban a cortar la cabeza mañana al amanecer. Ahora, ahora tengo dos años. En dos años. Pueden pasar tantas cosas en dos años. En dos años, siguió el sastre. En dos años se puede morir el zar. Me puedo morir yo. Y lo más importante, por ahí el oso habla... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.